En 1952 el mundo necesitaba un grupo de inteligencia y contrainsurrección de élite. Estas fuerzas especiales son conocidas en todo el mundo como los boinas verdes. Los boinas verdes. Los militares los conocen como las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Aunque estos hombres se entrenan para infiltrarse en las líneas enemigas y hacer guerra de guerrillas, su misión principal siempre ha sido entrenar fuerzas indígenas para luchar por su propia libertad. Las fuerzas especiales son una fuerza de élite, son maestros antes que asesinos. Ayudamos a pueblos que no pueden ayudarse a sí mismos.